Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video con Doña Vita. ¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estamos aquí para preparar algo muy rico. El día de hoy vamos a endulzar la vida, ¿no es cierto chicas? Y vamos a hacer algo muy fácil, vamos a hacer un dulce de guayaba. María, ¿qué vamos a utilizar para eso? Vamos a utilizar, como pueden ver, aquí están bien en las guayabitas y la panera. Tan sencillo y muy fácil. Sí, y miren, de la planta a la olla. Si ven, aquí tenemos bastantes guayabas, entonces ahora vamos a aprovechar que estamos en tiempo de guayabas. Así es que empecemos, eso es muy fácil y sencillo. A ver, empecemos chicas, vamos. Verán, vamos a poner primeramente a cocinar las guayabitas. Y luego ya van a ir viendo el paso a paso. Bueno, miren, las guayabitas como ya están bien lavadas, ahorita vamos a cocinarlas. Eso, miren. A ver, acá tengo el agua, vamos a poner agüita. Ya no ha mucho agua. Eso, ahí sí. ¡Ay, la tapa, chicas! ¡Ay, yo la tapo! Vamos a tapar y dejar que se cocine. Luego tenemos que sacar y hacerle pasar por un sedazo, cernidor, no sé ustedes cómo lo llaman. O también ustedes, si es que lo hacen y no pueden así, pueden licuar también y luego pasar en un sedazo. Es muy fácil, pero ya lo vamos a ir indicando. Ahorita sí, vamos a meterle leña y mucha leña para que se cocine rápido. Bueno, yo ya estoy raspando, picando la panelita. Miren, así. Vamos a hacer el mismo proceso con las tres panelas. Y así picamos toda la panelita que está. Voy a ver cómo van las guayabitas. No sé ustedes cómo le llamen. Miren, ya mismo están. Es en unos 15 minutos y ya está. Miren, solo faltan unos 5 minutos y ya. ¡Uy, esto es facilísimo! Ve, ya están empezando a partir. Eso. Entonces, ustedes pueden darse cuenta. Si es que ya están partidas las guayabitas, ya están. Miren, ya están empezando a partirse. Unos 5 minutitos más y ya está. Bueno. ¡Ay! Ya se está regando. Miren, ahorita sí ya está. Eso está listo para sacar. Miren, las guayabitas todas están partidas. Bueno, como ya tenemos las guayabitas cocinadas, miren. ¡Ay, la otra cuchara! No importa con el cuchara. ¡Ay, no sé qué... A ver, presa. A ver. Eso. Ahorita sí vamos a pasar por el cernidor. Y tener mucho cuidado. No se vayan a quemar. Si no, dejan un ratito para que se enfríe y ya está. Miren. Así tienen que estar las guayabitas. Ya todos empiezan a partirse. Ahí ya está, miren. ¿Sí ven? Es muy fácil. Ustedes pueden pasar en una licuadora. A licuar y... Y que pueden hacer más rápido. Pero nosotros aquí hacemos así, miren. A ver. ¿Sí ven? Así pasamos todas las guayabas. Muy bien. Eso, muy bien. El sedazo nos... Me digo, un pequeño. ¿Sí ven? No es nada difícil, muy fácil. ¿Sí ven? Así. Entonces ya se van quedando las pepitas. ¿Sí ven? Miren esto, qué rico. Miren. Así va saliendo todo. Y luego con esto tenemos que poner la panela y vuelta a volver a parar en la candela. Y ahí ya va cayendo al punto y sale el dulce de guayaba. Ya van a ir bien. O la mermelada. ¿Cómo lo llaman ustedes? Mira. Así vamos a seguir con toda esa guayaba. Bueno, como pueden ver, ya estamos acabando de hacer pasar las guayabas en el sedazo. Miren qué tanto nos salió. ¿Sí ven? Bastantito. Sí. Porque a nosotros nos gusta el dulce de guayaba o conserva o ¿cómo se llama? O este, mermelada. ¿Cómo lo llaman ustedes? Miren. Por eso estamos haciendo bastantito. Ahora sí, ya termina María de pasar eso. Vamos a poner una ollita vuelta para volver a parar. Aquí, miren. ¿Sí ven? Ya. Ahí vamos a poner esto. ¿Ya mismo, María? Ya. Eso. Con este, con este. Todo. Eso. Ya. Ahí sí, acá pongamos. Ya. Ahí sí vamos a poner aquí en la olla. Pón, María. Eso. ¿Sí ven? Hay una cuchara. Para hacer caer todo esto para que no se desperdicie nada. Bonita. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Eso. ¿Sí ven? Así. Es de hacer. Y así es que muy pronto dulce es doña Vicky. Dulce. Mermelada. Doña Vicky. Eso. Ahí sí tenemos que poner la panela. A ver, Daniela. ¿Ya estás con la panela? Ya. A ver. Trae la panela para poner. Bueno, como pueden ver, aquí está la panelita, rallada, raspada, como le llaman ustedes. Y vamos a agregarle aquí. Miren. Eso. Eso es bien natural. No le vamos a poner nada más. Ahí el sabor de la guayaba le da todo el toque a este dulce. Ya. Ahí sí. A ver. Miren. Ahí sí vamos a hacer hervir y eso tiene que dar un punto ya. Ahora sí. La candela tiene que encargarse en hacer esto. Miren. Y eso hay que estar en... Eso hay que estar muy bien. Si no... Se nos va a pegar o quemar. Si ven cómo está hirviendo esto. Miren. Vamos a mover porque no hay que dejar de mover. Si no, se nos va a quemar. Eso. Si no, se pega en la olla. Ahí sí. Miren. Qué rico que está esto. Ve. Solo así tenemos que ser. Mueve y mueve. Bueno, vamos a ver cómo va esto. Miren. Esto ya mismo está. Si ven. Ve. Qué rico que está. Ya empieza a saltar, a zapatear. Miren. Y tener mucho cuidado de ahí porque empieza a brincar y esto es muy caliente. Eso. Seguir moviendo porque si no se quema. Ya nos falta unos 10 minutos más y ahí está. Miren. Qué rico que se ve. Y esto es bien sano. Está con panela. Ustedes pueden hacer con azúcar. No hay ningún problema. Pero más saludable es la panela. Eso. Y ahí esperamos unos 10 minutos más y ya está. Bueno, miren. María está probando. Ya está. Se ve muy rico. Miren. Ya pasaron como los 10 minutos que les dije y ya está. Ahorita sí vamos a sacar. A ver. Eso. Con mucho cuidado porque esto brinca. Miren. Bueno, estamos listos con el dulce de guayaba. Vamos a sacar aquí un platito. Dulce, mermelada. ¿Cómo le llaman ustedes? Vamos a sacar aquí. Un poquito aquí porque está caliente. Se ve muy rico. Riquísimo. Riquisísimo. Y es un color por lo que le pusimos la panela. Y se le ponen azúcar y es un poquito más claro el color. Pero esto es más natural. Miren, aquí sacamos en dos platitos para que se enfríe porque está muy caliente. Y le vamos a acompañar con galletitas. Sí, ustedes pueden acompañar con pan o con lo que ustedes deseen. Y recuerden que es al estilo de Doña Vicky. Sí. Ahorita sí. Sin quemarse, chicas. Ahorita está así, miren, un poco medio aguadito. Con lo que está caliente. Sí. Entonces ya se enfría y es más espesita. Más espesita. A ver, yo voy a probar para ver qué tal quedó. A ver. Voy a poner no mucho porque no quiero quemarme. Ah, qué delicia, madre mía. Miren, qué lindo. A ver, voy a poner así. A ver, ustedes también preparen las suyas, chicas. Yo ya voy a comer porque ya no me aguantan las ganas. Buenismo, buenismo, riquicismo. También ya voy a probar. Bien rico. Qué tal, está bien, rico. Riquicismo, riquicismo. Así es que ustedes también hagan, compartan el video que otras personas también lo puedan hacer. Es muy fácil y sencillo. Yo preparo así para que no tengan ningún, solo la guayaba, ningún otro condimento. Entonces, el sabor de la guayaba es única. Entonces, solo con guayaba y panela. Fácil y se enseñó con dos ingredientes. Está riquicismo, chicas. Desvirámonos. Para seguir comiendo. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.